qué tal chicos cómo están bienvenidos al canal yo soy omar flores arte creativo estamos aquí listos haciendo una actividad espectacular aplicando los colores de la pera haciendo una pela realista realmente y estamos aplicando los colores que identifican a una pera así que este es el proceso que estamos trabajando así que te invito a que te conectes a que estés allí para ver este vídeo esto es paso a paso por capas esto no es que lo vamos a hacer enseguida que lo vamos a terminar de una vez esto es con paciencia si perdemos la paciencia perdemos todo si separa para llegar al estado realista de una pera necesitamos paciencia seguimos aplicando el amarillo que es la primera capa que tiene en la parte de abajo vamos a ir en forma circular para los que llegaron la primera capa que estamos trabajando es el amarillo es la primera capa que le pasea a la pera lógicamente que hay peras más verdes hay una que es más naranjas más amarillas se depende también el color de la pera en este caso los colores son un poco amarillo verdoso seguimos trabajando la paciencia hacia el maestro chicos así que esto es mucha paciencia si estás viendo este vídeo quiero que te suscribas quiero que le des a la campanita para que te lleguen todos los vídeos estos son vídeos educativos que te enseñarán muchas cosas si vídeos reales cuando empiezas a ver el 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 una una pera realista que se vea realmente como es cuando vas eliminando los bordes completamente y va dándole profundidad como este lado está la sombra de este lado un poco más oscuro lógicamente que aquí va una luz pequeña para que al momento de trabajar la otra pera se vea la diferencia y vamos dándole 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 así que muchachos esto es de paciencia de mucha paciencia y de muchas capas oye chicos este vídeo continuará este vídeo interesante continuará así que no te lo pierdas es muy importante que estés ahí porque ojo vas a aprender estos vídeos son educativos para ti para mí para todos así que te veo en el próximo vídeo no te lo pierdas continuaremos chao baby